Hoy que te fuiste Mejor te hubieras llevado todo Pa' que caíste bien a mi vieja Si ahora pregunta por ti Y a cada instante te recuerda Pa' que llenaste este mundo de recuerdos Pa' que escribiste en las almohadas que me amabas Tú me enseñaste que esta vida es muy corta Y que primero Dios y Dios siempre será primero Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta Oye, servida, vieja linda Esas son las cosas de la vida Dice Ernesto y Jovan Rostro Que no caiga Hoy me pregunto, tantos besos para qué Si me quedan tantos que, no sé cómo olvidar Hoy te llevaste las oraciones, que le enseñaste a mi pobre viejo Que ahora pregunta por ti, y solo queda en tus recuerdos Tú me enseñaste tantas cosas que hoy me duelen Después de Dios pondrá tu par en lo primero Y hoy me dejas ir, te olvidas que te amo Y porque sabes bien que yo, sin ti no tengo vida Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos, y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos, y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos, y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos, y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes